Vamos a saludar la sintonía de Carlos Graciano de San Pedro de Macorís y de la líder comunitaria de la Soto, de las Yayas de Asua. Tenemos al Ministerio de Educación, informa que el Presidente de la República dará apertura al año escolar, como les dije ahorita, en un nuevo Politécnico en la ciudad de Monteplata, ubicado en la provincia del mismo nombre. El próximo lunes 21 de agosto, para este año escolar, 1.150.000 estudiantes estarán en la modalidad de jornada escolar extendida, lo que según el Ministerio representa un reto para la nación, porque en las aulas está el presente y futuro del país. Más ahora, con la inclusión de República Digital, que viene a complementar la revolución educativa del Presidente Medina, con estudiantes mejor preparados y en sintonía con la educación del siglo XXI, dice Andrés Navarro. Quien manifiesta que para este nuevo año escolar se han habilitado 35.720 aulas en 4.057 centros para esta modalidad y la meta que se ha trazado el Presidente es que para final de año, para el 2018, se completaría la totalidad de la matrícula estudiantil en jornada escolar extendida.